Impensable, PECODE vs. Petro, por Álvaro Ramírez González. La Federación Colombiana de Educadores PECODE define su objetivo de la siguiente manera. Trabajamos y luchamos por la dignidad de los docentes, por garantías de carrera docente, por el fortalecimiento de los sindicatos y la proyección social del movimiento sindical. Clarísimo. Por ninguna parte de los postulados de PECODE aparecen conceptos como calidad de la educación, mejorar niveles académicos, ni nada que tenga que ver con los estudiantes, que son quienes, en teoría, reciben la educación de los maestros de PECODE. Claro eso. Pues nada de raro. PECODE fue infiltrado y dominado hace muchos años por la izquierda y el comunismo y coincidencialmente, la calidad de la educación pública en Colombia, que ejerce, se convirtió en un desastre, al punto que se ocupan los últimos puestos en Latinoamérica en las pruebas PISA, que miden la calidad en la educación pública. Otro camino recorre la educación privada colombiana, que mejora día a día sus estándares educativos y sus resultados. Pero volvamos a PECODE, aliado de Gustavo Petro desde siempre. A los pocos días de posesionarse el presidente Iván Duque, Gustavo Bolívar anunció, «Marcharemos cada día, si es preciso para no dejar gobernar este presidente corrupto». Y Duque llevaba apenas un mes. Era una consigna terrorista y política, cuyo primer instrumento fue PECODE, que paró la educación muchas veces para salir a sabotear al gobierno de Iván Duque, importándoles un pepino los estudiantes. PECODE dejó de educar, como lo muestran claramente las pruebas PISA, para ponerse a adoctrinar. Se trata de envenenar los adolescentes en una etapa de fragilidad conceptual, para envenenarlos contra todo lo que representará el establecimiento. Recuerdo un video de una maestra en el Cesar, con más de 30 niños de 10 años en promedio cantando el coro, Uribe Paraco, El Pueblo Estaberraco. Ese les da una idea de la misión adoctrinadora del comunismo a través de un instrumento como PECODE. Dejaron de educar para ponerse a adoctrinar. PECODE está de plácemes, tiene presidente, pero no es así. Iniciaron un paro indefinido contra el gobierno de su gran amigo y aliado, Gustavo Petro, por estar en desacuerdo con su reforma educativa. Los maestros de PECODE no aceptan ser evaluados. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Ven la ruina del comunismo? Pero falta lo peor. Empiezan a morirse los maestros de PECODE, víctimas del caos que creó Gustavo Petro en el sistema de salud de Colombia. Si alguien disfrutaba de un magnífico servicio de salud era PECODE, y gracias a la magia del reformador, amigo, aliado y hermano, Gustavo Petro, los maestros no encuentran hoy ni citas médicas, ni medicamentos, ni cirugías, ni tratamientos, ni nada. Quedaron los amigotes de Gustavo Petro sin salud y serán miles los muertos. ¿No es eso increíble? No puede uno disfrutar del dolor ajeno, ni más faltaba. Pero ahora, en las condiciones actuales, PECODE no tiene otro camino que unirse a los opositores de este régimen caótico. Irresponsabilidad aún. Tendrán que hacer causa común con quienes quieren tumbar a Gustavo Petro, o al menos, bloquear su elección. ¿Qué me iba yo a imaginar que PECODE terminaría de aliado de los opositores del régimen como para Ripley? PECODE en paro indefinido contra Petro. Sobremesa. Y mientras, Gustavo Petro, visitando el buque Gloria en Estocolmo y tomando champaña con caviar y arenque con el rey de Suecia. Este sí sabe para qué es la presidencia. ¡Gracias!